Muy buenos días. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo BID, le damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Financiamiento de MIPIMES de Mujeres, Buenas Prácticas para Bancos Nacionales de Desarrollo. Mi nombre es Karina Sar y hago parte del equipo de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas, acompañando los temas de transversalización de género y diversidad en el sector financiero y seré su maestra de ceremonia en este webinar. Iniciemos con unos mensajes logísticos, pero antes, let me switch to English. Bienvenido. Mi nombre es Karina Azar y soy parte de la División de Conectividad y de Finanzas en el IDB, donde overseo la agenda de género y la diversidad en el sector financiero, y seré tu hosta para este webinar. Déjame comenzar con algunas mensajes de casas. Primero, tendremos interpretación simultánea. En la parte inferior de su pantalla encontrará un ícono de un globo terráqueo y al hacer clic en él encontrará el idioma de su preferencia. El webinar será en español con traducción al inglés. Voy a darles un par de segundos para que puedan hacer los ajustes en caso de requerirlos. Segundo, los invito a que participen en el chat haciendo preguntas y comentarios. Las preguntas las podrán enviar a través del ícono Q y A que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Y finalmente, el chat lo utilizaremos también para enviar información relevante y links de utilidad. En este momento verán el enlace a todos los materiales que iremos subiendo. Y durante el evento los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, y también los invitamos a descargar las publicaciones que compartiremos en el chat del evento. En este webinar de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del BID, del sector de instituciones para el desarrollo, analizaremos las mejores prácticas para atender a las micro, pequeñas y medianas empresas de mujeres a través de los bancos nacionales de desarrollo. Además, presentaremos dos nuevas publicaciones sobre buenas prácticas que pueden replicar esas instituciones. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Y sin más, comenzaremos con las palabras de bienvenida por parte de Juan Antonio Ketterer, jefe de División de Conectividad, Mercados y Finanzas del BID. Adelante, Juan Antonio. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir este workshop que es muy importante para la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del BID y el BID mismo. Están absolutamente comprometidos con todos los temas referentes a la agenda de equidad de género, entre otros temas, pero en particular este es el que nos ocupa en el día de hoy. Partimos de una situación en Latinoamérica y el Caribe bastante particular en este respecto y es que ahora mismo hay un gap de financiamiento extraordinariamente grande de alrededor de 93.000 billones de dólares en el segmento particular de lo que serían las empresas, las pymes, vamos a decirlo así, que están lideradas o cuyas propietarias son mujeres. Y esto es particularmente grave porque este gap es muy superior al gap promedio y también muy superior al gap que sufre las empresas, el sector de empresas que están lideradas o que son propiedad de hombres. En el proceso de intentar arreglar este gap, pues el banco, como la mayoría de las veces hace, intenta entender cuáles son las circunstancias que producen este gap. Y en este caso particular es bien importante porque tenemos un problema que dificulta mucho esta labor y es un problema de desagregación de datos. Sin tener datos bien afinados, bien claros y fiables, es bien complicado implementar soluciones. Pero de todas maneras, la perfección nunca se puede tener y es un camino que se hace al andar. Sin embargo, como digo, el tema de los datos es bien importante. Y hoy tenemos nuestra keynote speaker, Mayra Burwinik, que va a hacer especial referencia a este tema. También vamos a tener a Karina Aznar y Cristina López, que son coautoras junto con Gaby Andrade de una serie de publicaciones muy importantes al respecto. Y después tendremos a Karina Taraujo, que es la jefa de división de Género y Diversidad del Banco, que moderará un panel bien interesante. Yo creo que este acto está bien, tiene un contenido muy bueno, pero lo más importante es que estamos mandando un mensaje a todo el mundo de que en el BID y en particular en nuestra división estamos muy comprometidos y muy interesados en todo este tipo de programática y que solos no lo podemos hacer. Necesitamos la ayuda de todo el mundo y cuanto más ayuda, mejor. No ayuda financiera en particular, sino sobre todo, y en este caso particular, ayuda de carácter intelectual, ideas, sugerencias, fuentes de datos que a lo mejor nos han pasado desapercibidas, etc. Con lo cual, les hago un llamado para que nos sigan apoyando y otra vez les agradezco que estén aquí con nosotros. Y sin más, para ir ya directamente a lo importante de esta sesión, le devuelvo la palabra a Karina. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tus palabras de bienvenida, muy pertinentes, sobre todo para entender el contexto desde la óptica justamente de la brecha que vemos de empresas de propiedad lideradas de mujeres. Muchísimas gracias nuevamente. Y ahora me gustaría presentar a nuestra keynote speaker, Mayra Bubinik. Mayra es Senior Fellow en Data2X y en el Centro para el Desarrollo Global. Anteriormente, Mayra fue directora de Género y Desarrollo en el Banco Mundial. También trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde dirigió la División de Desarrollo Social, y fue fundadora y presidenta del Centro Internacional de Investigación sobre la Mujer. Mayra cuenta con un doctorado en Psicología Social de la Universidad de Wisconsin-Madison. Adelante, Mayra. Bienvenida y es un gusto tenerte con nosotros. Hola, Karina, y millón de gracias por la presentación. Y es un gran, gran gusto de estar con ustedes hoy día. Y Juan Antonio, gracias por tus palabras y es muy alentador saber que el banco está tan dispuesto a cerrar la brecha de género que existe en los servicios financieros. Voy a partir con mi presentación. Y Karina, si tú puedes mostrarla, la segunda. Me pidieron, y al principio, antes de hablar de datos, la segunda lámina, por favor, me pidieron decir, bueno, ¿por qué es importante servir a las micro, pequeñas y medianas empresas de mujeres? Hay cuatro razones. La segunda. Primero, los retornos a la inversión con las mujeres, con las empresas de mujeres, exceden el promedio. Las empresas nacientes de mujeres invierten menos, pero generan más ganancias. Y este es un estudio de Mass Challenge, y ahí ven que las mujeres invierten menos fondos porque tienen empresas más chicas, pero las ganancias generadas son más altas. ¿El otro? Segundo, el desempeño financiero de las empresas de mujeres es mejor. Los datos de Chile, y esto es un estudio del BID que hizo Ana María Montoña y colaboradores, muestran mejores tasas de repago para mujeres, pero, sin embargo, con continua discriminación en acceso al crédito. La siguiente. El tercero es inversión en la familia. Cuando a la mujer se le da ingreso, ella tiende a invertirlo más en la familia. Y este es un estudio que yo hice en Indonesia, se acaba de publicar, y son los efectos del impacto de acceso a entrenamiento financiero y ahorros móviles en los ingresos y el bienestar familiar de empresarias mujeres. Y como ven ustedes allí, seguimos el patrón de ingresos y el patrón de bienestar familiar sobre 24 meses. Lo interesante, dos cosas interesantes de este estudio, y es un estudio experimental. Primero, de que los ingresos y el incremento en ingresos de este tipo de intervenciones demora un poco en manifestarse. Y esto, han habido otros estudios en muchos otros países, entre ellos en Perú, que se encuentra lo mismo. Así es que, si están haciendo un estudio, un diseño experimental, vale la pena no solo medir los resultados inmediatamente, pero seguirlos a través del tiempo. Porque con este tipo de intervenciones, los ingresos aparecen después de un tiempo, pero van creciendo linealmente. Y como pueden ver ahí también, el bienestar familiar crece dramáticamente y tenemos, investigamos los mecanismos por los que esto pasa, y la mujer invierte parte de los ingresos, de sus ingresos, de sus ingresos en capital para la empresa y la otra parte en bienestar familiar. Y la cuarta, la siguiente, y esto yo creo que es muy importante invertir en los servicios financieros de las mujeres empresarias, es para corregir los impactos negativos de la pandemia. Este es un estudio de Facebook con el Banco Mundial y se ve que las empresas de mujeres cerraron con mucho mayor frecuencia que las empresas de los hombres en 59 puntos porcentuales en promedio, pero en América Latina, como ven, la diferencia es dramática, es de 10 puntos porcentuales. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa cuando las micro, pequeñas y medianas empresas de mujeres tienen acceso restringido a los servicios financieros? Esta es Rosa, es una empresaria que yo conocí en Tanzania, en una sociedad secundaria, en Bella, Tanzania, y Rosa usa la mente para ahorrar. Y veamos a Rosa. La siguiente, Rosa es viuda y tiene una empresa, tiene una empresa de la típica empresa que uno encuentra en Latinoamérica, en África, en Asia, vende productos comestibles y vende también cerveza en algún parte. La siguiente, Rosa creció, tenía un puesto ambulante en un mercado abierto en Membella, pero ella creció su negocio de un puesto de venta de la Interperie a la siguiente, a un supermercado en construcción con la ayuda de sus ahorros. Pero, ¿cómo ahorra Rosa? La siguiente, le preguntamos a Rosa cómo ella estaba ahorrando y dijo, espérense un rato. Nos llevó a su casa, tenía, yo no sé si vieron, pero tenía en su cuello una cadena con llaves, con muchas llaves. Abrió la puerta de la casa, este es el salón de ella, nos dejó en el salón, fue al dormitorio, que te estaba con llave, y trajo, y así, esto es como Rosa ahorra, porque no tenía hasta hace poco tiempo acceso a los servicios financieros. Lo que ganaba de la empresa lo ponía primero en ese frasco que ustedes ven al fondo, con ese frasco ponía el resultado de ese frasco, la mitad lo invertía en la empresa, y la otra mitad lo ponía en esta bolsa que ustedes ven ahí, y esos dineros que estaba juntando muchos años iban a ser para comprarse un auto, porque Rosa necesitaba comprarse un auto. Y finalmente había construido una caja de seguridad, esa es la caja de madera que ven, y ahí guardaba dinero para emergencia. O sea, Rosa ahorraba con la ayuda de su mente, pero obviamente en una forma muy ineficiente y aún más muy peligrosa. Así es que los servicios financieros para las mujeres que de por sí mismas ahorran son muy importantes. La siguiente. Las mujeres tienen preferencias y restricciones únicas frente a los servicios financieros. La siguiente. Este es un estudio, un meta-análisis que hicimos y se ve, son tres estudios experimentales donde se da a la gente un servicio de ahorro muy básico y se puede ver que las mujeres prefieren, comparado con los hombres, a utilizar el servicio de ahorro. Las mujeres prefieren ahorrar, la siguiente. Pero también tienen restricciones únicas en el servicio financiero y una restricción muy importante es la discriminación. Restricciones del lado de la demanda son conocidas. Diferencias de género en capacidades, dotaciones, educación financiera, etcétera. pero restricciones del lado de la oferta que son menos conocidas son igualmente o quizás más importantes. La discriminación en los servicios financieros, en el acceso a los servicios, en la tasa de los intereses es fuerte y detiene el progreso de la mujer en acceso a estos servicios. La siguiente. Entonces ahora vamos rápidamente a ver cuál es el papel de los datos de género en la inclusión financiera. La siguiente. ¿Qué es lo que los datos pueden hacer para incluir a la mujer en los servicios financieros? Por un lado tenemos los datos del lado de la demanda y con esos datos uno puede ver las necesidades y las preferencias de las mujeres como es, por ejemplo, que prefieren ahorrar comparado con los hombres y el alcance de los servicios. ¿Cuál es la brecha entre hombres y mujeres en los servicios financieros? Los datos del lado de la oferta muy importante que son más difíciles de conseguir son dan cuenta de quiénes y cómo se benefician los clientes de los consumidores o los clientes de los servicios financieros. Con los datos de la oferta se puede ver el problema de la discriminación. La siguiente. Este es unos datos que ya se conocen bastantes y son datos de oferta. Chile fue el primer país en la región y en el mundo realmente que le pidió a todos los servicios a todos los bancos que proveyeran a la superintendencia de bancos datos desagregados por sexo. Desde el año dos mil dos dos mil dos partieron y tienen ahora una serie de que bueno esto fue en dos mil quince pero siguen recogiendo estos datos. Estos datos son muy importantes estos datos como ustedes ven ahí muestran que las mujeres prefieren ahorrar porque en las cuentas de ahorros individuales las mujeres tienen más cuentas de ahorros que los hombres pero también todos estos datos le hicieron ver al gobierno de Chile y a los bancos de Chile que en el fondo se estaban estaban las mujeres tenían menos acceso al crédito y con más datos de ofertas vieron que estaban cobrando tasas de intereses más altas a las empresas de mujeres que a las empresas de los hombres mientras las empresas de mujeres tenían retornos mejores. La siguiente. Este es un otro estudio es un estudio que hicimos con Gaby Andrade del BID este es un estudio en colaboración de Data2X y el BID y este aquí se ve lo que ofrecen los datos de la oferta. en México y esto fue en 2018 las mujeres habían sobrepasado a los hombres en tener cuentas bancarias pero solo con datos de la oferta uno puede ver lo que estaba pasando dentro del sistema financiero. Los bancos de desarrollo nacional la mayor proporción de los clientes de los bancos de desarrollo nacional eran mujeres. En los bancos comerciales el cuento era distinto y se veía que todavía había una diferenciación en favor del hombre. Así es que si es que uno quiere ver el comportamiento de los servicios financieros es increíblemente importante tener datos de oferta. La siguiente. Dado la importancia de los datos de la oferta en especial además de los datos de demanda para entender el comportamiento de los servicios financieros hacia la mujer y entender las necesidades de la mujer hacia los servicios financieros una colaboración que se llama el WIFID Partnership de la cual el BID pertenece y que nosotros el Data2X está coordinando acabamos de hacer un estudio en seis países para ver cómo el sistema financiero está manejando los datos de oferta y demanda desagregados por sexo. entre los países y acá están los seis países Nigeria entre ellos está Honduras Pakistán Bangladesh Turquía y Kenia y vimos cosas bastante interesantes primero lo que hicimos fue con una con una con un marco de referencia vimos vimos cuán cerca estaban los bancos y los reguladores financieros a tener conciencia de la importancia de beneficiar a la mujer con los servicios financieros y también y eso es en la línea vertical a tener datos de calidad las estrellas en este gráfico es el regulador financiero los puntos son los bancos los bancos individuales que entrevistamos en resumen lo que lo que vimos y que es muy interesante yo creo primero obviamente todos los países tienen casi todos los países Honduras es una excepción pero casi todos los países tienen más datos del lado de la demanda de servicios financieros que del lado de la oferta pero sin embargo hay datos de oferta también el problema el gran problema es que los datos de demanda y los datos de oferta que existen muchas veces no se usan están allí pero ni los reguladores financieros y aún más ni los bancos usan esos datos para tomar decisiones financieras la segunda cosa que vimos y que es muy importante es la necesidad de tener datos ambos de la demanda y de la oferta de servicios financieros vimos en el caso de México si uno no tiene datos de la oferta de servicios financieros puede quedarse con la impresión que no hay un problema de discriminación o de acceso a servicios financieros comerciales pero si la hay también lo que uno puede ver en el caso de México es que los bancos nacionales de desarrollo son realmente los que atienden en forma mucho más privilegiada a la mujer que al hombre tercero los reguladores financieros y los bancos tienen necesidades de datos distintas y eso quizás es una de las razones porque los servicios financieros los bancos no usan los datos que los reguladores financieros piden los reguladores financieros están muy interesados en la pregunta de acceso a los servicios financieros de ver cuánto de la población tiene finalmente acceso a servicios financieros los bancos sin embargo no están interesados tanto en eso están interesados en la conducta financiera entonces yo creo que es muy importante para los reguladores financieros que son los que realmente están a la delantera en pedir datos desagregados por sexo que pidan también a los bancos que examinen la conducta financiera desagregada por sexo porque ahí van a tener las bases para diseñar diseñar programas para la mujer y hay otro problema con los datos que es común a todos los países el problema de medir bien que lo que son las micro pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres hay definiciones operacionales distintas todo el mundo usa algo distinto y no hay no se armonizan las definiciones ahora finalmente la el estudio también indicó la importancia fundamental de los reguladores financieros y de los bancos nacionales de desarrollos porque ellos son los que están en la delantera en términos de tener conciencia de la importancia de beneficiar a la mujer y los que pueden llevar al sistema financiero hacia moverse hacia una inclusión financiera para ambos hombres y mujeres segundo es muy importante tener campeones campeones en el sistema financiero que puedan hablar por la mujer y por la necesidad de incorporar a la mujer tercero la mecanización de los datos es muy importante y es muchas veces los sistemas financieros no usan los bancos no usan los datos porque los datos no están mecanizados siguen estando escribiéndose en papel y lápiz y lo último es el documentar el caso de negocio de por qué es importante invertir en la mujer en el sistema financiero y este es un poquito un problema circular porque son los datos los que dan la pauta y prueban por qué es importante invertir en la mujer pero sin datos obviamente entonces hay un problema circular de datos pero quiero terminar gracias para decir que el papel de los bancos nacionales de desarrollo es increíblemente importante y para ello para movilizar al sistema financiero y para ello hay que tener buenos datos de demanda y de oferta y desagregarlos por sexo muchas gracias muchísimas gracias Mayra por tus palabras nos vienen justamente también como anillo al dedo puesto que este contexto que tú nos mencionas del comportamiento financiero de las barreras la importancia de los datos para los bancos de desarrollo también un poco lo recopilamos en estas dos nuevas publicaciones así que muchísimas gracias por este contexto Mayra les recordamos que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de la casilla de QIA y ahora mismo para presentar el siguiente bloque me gustaría invitar a Cristina López Mayer y acá solamente como un poco de contexto y es que desde hace unos años en el BID hemos venido trabajando con bancos de desarrollo en el frente de financiamiento a mi pymes de mujeres y esto justamente nos motivó a trabajar en estas dos nuevas publicaciones que queremos compartirles y que en esta ocasión estaremos presentando a dos voces entre Cristina y mi persona y aquí un poco también antes de comenzar me gustaría iniciar con la presentación y darles un poco también de contexto sobre digamos las publicaciones podemos pasar a la siguiente por favor y sobre todo es digamos el rol que tienen los bancos de desarrollo en el financiamiento a mi pymes de mujeres y acá el que tal vez puede considerarse el aspecto más importante también es el accionar justamente como ejecutores de política pública que tienen los bancos de desarrollo mediante programas de financiamiento y acá comento que los programas de financiamiento que respondan a desbloquear también los cuellos de botellas que presentan específicamente las empresas de mujeres al acceder a créditos acá ese aspecto de política pública es más que todo un aspecto misional si se quiere y que está vinculado con el ADN de estas instituciones y luego también otro elemento que los pone en el centro de esta temática es que los bancos de desarrollo tienen el objetivo de impulsar al resto del ecosistema de movilizar al resto del ecosistema de intermediarios financieros y que también vemos en pantalla en la parte de abajo que comienza por así ponerlo como una cascada y que al final del día cobija un amplio espectro cobija bancos comerciales cooperativas cajas de ahorro y crédito microfinancieras etcétera y los bancos de desarrollo deben brindar un mayor dinamismo por vía de más recursos que estén disponibles para motivar ese apetito por parte de los intermediarios financieros para financiar a mi pymes de mujeres pero al mismo tiempo no solamente se ve como brindar financiamiento sino también es un acompañamiento e incluso también es importante que los bancos de desarrollo se conviertan en generaciones en generadores de conocimiento per se también y acá también es un poco ver a los bancos de desarrollo como mentores de cómo es más efectivo direccionar ese financiamiento ya sea en sectores en segmentos en zonas geográficas etcétera en donde justamente estas brechas se presentan más en detrimento de las mi pymes de mujeres y para conocer esto también es importante hacer estudios para saber justamente cuál es ese perfil de mujeres empresarias cruzado con zonas específicas o con sectores específicos o incluso también estudios sobre temas de pronto vinculados con sesgos de género es un poco juntar las piezas para que se configuren ecosistemas donde más que una competencia se vea como una cooperación porque al final del día los recursos siempre los van a necesitar las empresas de mujeres ¿no? de ahí a que se presente esta brecha ahora me gustaría cederle la palabra a Cristina para que nos cuente un poco sobre el punto de partida al momento de ver la concepción de los documentos muchas gracias Karina y buenos días a todos bien como venimos escuchando desde todas las intervenciones que hemos tenido hasta ahora vemos que hay una recopilación de literatura desde el Banco Internacional de Desarrollo vimos que afortunadamente cada vez hay más práctica y más entendimiento de por qué y cómo atender a las MIPIMES de mujeres literatura desde al principio de el por qué qué barreras hay entender que si no se hace nada el sistema financiero no es neutral al género sino que efectivamente las mujeres y sus empresas están accediendo en menor medida por lo tanto después como bien decía Mayra necesitamos datos entender quién está accediendo quién no qué comportamiento tienen y a medida que más instituciones financieras fueron actuando interviniendo a esa recopilación de buenas prácticas pero en esta revisión de literatura que hicimos vimos que no había nada específico sobre el rol de los bancos nacionales de desarrollo y ahí es donde quisimos intervenir cubrir esa pieza del puzzle que estaba faltando y hacer un análisis de toda esa literatura y decirle podemos ir a la siguiente slide qué pueden hacer los bancos nacionales de desarrollo de todas estas buenas prácticas teniendo en cuenta como bien ha dicho Karina esa posición único que tienen los bancos nacionales de desarrollo qué pueden hacer y lo hemos hecho con un vocabulario y pensando específicamente en los bancos nacionales de desarrollo y luego quisimos hacer un paso más el cómo porque a veces si nos quedamos en la teoría luego es bueno cómo hago esto al interior de mi institución y por eso desarrollamos esa segunda guía más operativa que va a presentar después también Karina de los pasos de cómo hacer esto realidad dentro de la institución entonces yo voy a hacer una presentación brevemente de qué encontramos dentro de este primer reporte de mejores prácticas entonces podemos pasar a la siguiente en la que como digo es una recopilación de la literatura que hay pero pensada específicamente en el rol que tienen los bancos nacionales de desarrollo que como también ha dicho Mayra es muy importante para canalizar para movilizar todo el sistema financiero en la siguiente vemos que está siempre pensado en esas dos funciones principales que suelen tener como entidades o bancos de primer piso es decir su conexión directa con las mujeres y que también como digo Mayra con esos datos ha visto su rol tan importante para llegar a las mujeres y a sus empresas pero también como entidades y bancos de segundo piso con a través de los intermediarios financieros cómo puede canalizar cómo pueden motivar a que se potencie el acceso a financiamiento a las mujeres y a sus empresas en este fomentar el financiamiento vemos ese segundo lado de la slide en la que como también lo ha mencionado Mayra hay que entender el lado de la demanda y de la oferta en el sentido de que por el lado de la demanda ya conocemos y sabemos que las mujeres y sus empresas y las empresarias se autolimitan muchas veces no acuden al sistema financiero por diferentes razones y por lo tanto en ese papel por potenciar hay que entender eso y no decir ah bueno es que no hay demanda no qué está pasando para que esto sea así y poder actuar y entonces en esas diferentes acciones y recomendaciones se incluyen por ejemplo el ofrecer servicios no financieros entender cuáles son esas barreras intentar mitigarlas el entender que a lo mejor las mujeres en ciertas zonas no se pueden acercar a la sucursal cómo me acerco yo a ellas y una vez que se acercan una vez que entienden que ellas también son buenas clientas y son bienvenidas dentro de la entidad que encuentren los productos que realmente son interesantes para ellos y ahí es donde hay que adecuar la oferta entender si mi oferta tal cual está realmente está llegando y está cubriendo las necesidades y las posibilidades de las empresas de mujeres porque como sabemos tiene una serie de barreras y de situaciones diferentes a la de las empresas de hombres en ese actuar de bancos nacionales de desarrollo directamente con las empresarias como banco de primer piso es muy importante y le va a ayudar a su rol como banco de segundo piso ¿por qué? porque por un lado como también decía Mayra es una forma de ser ejemplo ¿qué es lo que puedo hacer? primero que tiene sentido hacerlo tiene sentido trabajar para y ofrecer productos y servicios para las empresas de mujeres ¿cómo lo hago? y con todo ese que hacer crear ese conocimiento que también mencionaba Karina que es muy importante porque no son un grupo homogéneo las empresas de mujeres sea un comportamiento que vemos que vamos estandarizando pero cada banco nacional en su país tiene que entender las características específicas porque los contextos económicos y socioculturales son diferentes entonces el banco nacional de desarrollo tiene un papel muy importante de crear ese conocimiento y compartirlo con el resto del sistema financiero ¿quiénes son? ¿en qué sectores están? ¿qué diferencias hay entre también la empresa que está en el sector rural y la empresa en el sector urbano? y entender que son diferentes y que por lo tanto hay que actuar a veces de forma diferente para llegar a todas ellas y realmente ser inclusivos y en ese rol también que tienen diferente y tan importante los bancos nacionales de desarrollo de su conexión como decía Karina con la política pública incluso con los reguladores y en este actuar como banco de primer piso al querer hacer posiblemente cambios a lo mejor en sus productos para que realmente sean accesibles puede entender si la regulación si el sistema realmente es favorable y amigable para que eso ocurra y si no lo es crear conversaciones para potenciar y motivar cambios ¿no? y de ahí nos pasamos como digo Ben está muy ligado con este rol de segundo piso ¿no? de a través de los intermediarios financieros poder bajar y decirles a ellos esto también lo podéis hacer vosotros y cómo y a dar apoyos no solo a través de financiamiento o garantías como Karina nos va a explicar en breve y que vamos a escuchar de primera mano de los panelistas sino también y potenciando ese mensaje que decía Mayria a través de la solicitud de datos ¿no? si como van con acción de desarrollo me pongo indicadores me pongo metas estoy midiendo a cuántas mujeres estoy llegando cómo se comportan qué les interesa cuando actúo con mis intermediarios financieros también les voy a solicitar datos ¿no? de estos fondos que te doy a cuántas empresas de mujeres estás llegando y si no sabes te enseño te apoyo a crear ese sistema porque hay que tener en cuenta las adaptaciones también informáticas etcétera para esa recolección de datos pero voy creando una cultura de cambio en el sistema financiero para entender como decían esos datos del lado de la oferta y la demanda que son tan importantes podemos pasar al siguiente y bueno en los últimos capítulos de este informe lo que vamos a ver es que entendiendo que esto lo empezamos a escribir justo en la pandemia y nos preguntamos cuando estaba comenzando la pandemia de esto sigue teniendo sentido en una situación de crisis cuando todo el entramado empresarial está en una situación de crisis la perspectiva de género sigue teniendo sentido obviamente la respuesta es sí por un lado porque como bien hemos visto que Mayra también ha dicho las empresas de mujeres fueron más golpeadas por la pandemia por los sectores en los que estaban por las barreras que ya tenían para acceder y cómo se sumaron nuevas barreras nuevos impedimentos para hacer la financiación y por lo tanto aquí lo que vemos es bueno los bancos nacionales de desarrollo vimos que empezaron a crear y a ofrecer una serie de facilidades a todo el entramado empresarial ante esta situación de crisis ¿cuáles dijimos aquí cuáles fomentan y potencian más el acceso a financiamiento a las mujeres como es la digitalización por ejemplo por esa menor movilidad por ese menor tiempo que tienen pero también otras ¿qué cambios o qué cuestiones hay que tener en cuenta para que realmente esa facilidad que estoy dando al entramado empresarial realmente son accesibles porque reconocemos y seguimos teniendo en cuenta que no hay neutralidad al género entonces acordarnos que en situación de crisis las empresas de mujeres las tenemos que tener en cuenta para que realmente accedan a las ayudas y servicios que hay y finalmente con esto termino mencionar que es importante también para que estas intervenciones esta perspectiva de género sea sostenible en el tiempo tiene que venir desde un ADN de la institución un cambio real como también lo va a explicar Karina desde las políticas desde la estructura desde la cultura de forma que si desde dentro ya creemos y tenemos instalado la calidad de género se va a transmitir de forma mucho más natural en nuestros productos y en nuestros servicios y retomo también las palabras que dijo Juan al principio que no hace falta no tenemos que hacerlo solos esto es a través de alianzas y ahí establecemos algunas alianzas que podemos hacer que los bancos nacionales de desarrollo con otras instituciones con otros que formamos parte del sistema financiero juntos trabajar en este potenciar el financiamiento a empresas de mujeres y con eso te paso Karina para que nos cuentes un poco cómo se puede hacer esto dentro de la institución Muchas gracias Cristina este segundo documento que les vamos a presentar ahora es una guía casi como un paso a paso y resalta varios aspectos para consideración de los bancos de desarrollo podemos pasar a la siguiente y son digamos temas relacionados con recolección de datos temas de segundo piso servicios no financieros etcétera pero quisiéramos solamente comentar un par de ellos la siguiente por favor y acá un poco para comenzar a hablar sobre sobre todo digamos qué se puede hacer desde aquellas ventanillas que llamamos de segundo piso los bancos de desarrollo y es en donde quizás se puede aprovechar más para desarrollar instrumentos y para motivar una adecuación de instrumentos financieros con una mayor perspectiva de género y que abran el apetito de los intermediarios financieros y cómo se puede hacer eso acá tenemos nosotros algunos ejemplos que aprovecho para decir que ya se están implementando en la región y justamente en el panel de ahora vamos a ver algunos de ellos y un primer tema es el financiamiento destinado ya sea por medio de un monto o algún porcentaje de las líneas de créditos que tienen los intermediarios para el propósito específico de financiar a MIPIMES de mujeres o incluso también el diseño de programas específicos que contemplen también aspectos de no financieros que sean para el uso de intermediarios financieros eso es algo que sobre todo en el contexto de Centroamérica ya se está realizando un segundo tema también es el desarrollo de esquemas de garantías esto quizás lo vemos como algo un poco más sofisticado pero que justamente también ha servido mucho nuevamente en Centroamérica también se ha piloteado ya y es para motivar una mayor colocación de MIPIMES de mujeres sensibilizando los intermediarios financieros sobre el perfil de riesgo de las empresas de mujeres que suele tener por ejemplo menos mora y en general un mejor perfil financiero que las contrapartes de empresas de hombres luego también tenemos ejemplos por vía de los bonos de género y en la región hasta el momento ha habido solo una emisión de un bono temático de género por parte de FIRA en México que ha emitido un bono específico y acá digamos que vemos una movilización en torno también a destinos específicos vinculados con la emisión y que al tiempo también brinda un mayor posicionamiento en mercados y una mayor escalabilidad de los esquemas de gobernanza si se quiere y que promueven informes de resultados reportes etcétera acá me gustaría engranar también con la siguiente diapositiva porque justamente entre más sofisticados y entre digamos más se motiven este tipo de productos digamos que se asume que también ha habido un camino que se han dado desde el punto de vista de la transformación institucional y acá quizás lo presento de último pero es súper clave muy importante porque si no existe ese convencimiento desde el punto de vista de los altos mandos de las instituciones sobre todo los bancos de desarrollo pues va a ser mucho más complejo poder realizar digamos estos programas específicos y acá resaltamos que es importante un abanderamiento desde los órganos más altos nuevamente y que al mismo tiempo también se acompañen con documentos que puedan orientar esa acción es clave que todo banco de desarrollo tenga como mínimo una política institucional de género que se acompañe de un plan de acción que aterrice dicha política y que sobre todo también se designen áreas o roles específicas que tengan el rol de champion de género con los recursos suficientes para velar por la implementación nosotros sabemos que aquí hay mucha información valiosa que hemos condensado en estos documentos pero para seguir escuchando sobre todo en viva voz de los bancos de desarrollo sus experiencias en algunos de los frentes que destacamos en las publicaciones me gustaría dar paso a la siguiente parte del webinar y para ello me gustaría invitar a Caridad Araujo jefa de división de género y diversidad del BID quien estará moderando el panel de nuestros invitados expertos y sobre todo los protagonistas del webinar bancos de desarrollo y a quienes justamente también les estábamos hablando con esas publicaciones antes me gustaría presentar a Caridad Caridad es la jefa de división de género y diversidad del BID ella lidera los esfuerzos para mejorar el acceso a servicios de calidad oportunidades económicas y fortalecer la voz y representación de mujeres pueblos indígenas a prodescendientes personas con discapacidad y personas LGBTIQ+. Bienvenida Caridad es un gusto contar contigo en nuestro panel Muchas gracias Carina me puedes escuchar ¿verdad? Sí Perfecto muchas gracias para mí es un gusto también estar aquí hoy y sobre todo estar acompañada de un destacado grupo de panelistas para aprender de las experiencias en El Salvador en México y en Ecuador entonces si me permites Carina voy a proceder a presentar a las tres personas que me acompañan hoy en el panel voy a empezar con Mary Valencia gerente de negocios de primer piso de Bandesal Mary además de de su cargo actual se ha desempeñado en varios cargos tanto en la banca privada como jefa de negocios de banca persona gerente de comercialización gerente comercial y desde 2022 gerente de negocios en primer piso del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador bienvenida Mary también nos acompaña hoy Roberto Romero Roberto es presidente del directorio de la Corporación Nacional de Financias Populares y Solidarias en el Ecuador Roberto cuenta con una amplia experiencia en empresas nacionales y también multinacionales en el sector financiero la banca pública y en sectores como las telecomunicaciones y salud gracias Roberto por acompañarnos y finalmente nos acompaña hoy Natalia Santoyo Rivera de Nafin Natalia está en la subdirección de vinculación y cooperación internacional de nacional financiera en México y antes trabajó como coordinadora de asesores del representante permanente de México ante la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico bienvenida Natalia nos da mucho gusto que estés hoy día con nosotros les agradezco pues a los tres panelistas por estar aquí y si les parece quisiera más bien abrir el panel de la conversación e invitarles a los tres a que mantengamos un diálogo fluido con respuestas cortas ágiles y que empecemos tal vez en el mismo orden Mary, Roberto y luego Natalia escuchando sobre ustedes por qué sus instituciones han optado por diseñar soluciones destinadas específicamente a las mujeres empresarias cuál es el contexto y cuáles son las innovaciones que sus instituciones han hecho en este espacio entonces adelante Mary tienes la palabra muchísimas gracias por la invitación nosotros como Bandesal agradecidos del espacio y poder contarles un poco de todas las actividades productos y servicios que estamos ofreciendo en pro del desarrollo económico de las mujeres como gobierno de El Salvador a través de Bandesal creemos en la mujer como punto de partida para el crecimiento de las sociedades en este país nuestro gobierno está comprometido con la dinamización de la economía ofreciendo productos y servicios 24-7 que permiten profundizar el acceso al financiamiento de pequeñas medianas y grandes mujeres empresarias dentro de dentro de la estrategia que tenemos como institución partimos desde el desarrollo la asesoría capacitación de pequeños proyectos o ideas de negocio hasta llegar a grandes a grandes inversiones ofrecemos tres líneas actualmente o tres mecanismos principales de acceso al financiamiento entre los cuales podemos destacar el acceso al crédito directo a través de nuestra banca de primer piso donde partimos de crédito emprendedor hasta gran empresa tenemos el otorgamiento de créditos a través de segundo piso con más de 65 instituciones que ofrecen condiciones preferenciales y garantías preferenciales para mujeres empresarias también tenemos 14 líneas de fideicomiso administradas actualmente por bandesal con destinos específicos dentro de los cuales podemos mencionar turismo que es uno donde tenemos una participación importante de mujeres sobre todo mujeres artesanas mujeres que están participando en proyectos de desarrollo del país como surf city y que han conseguido en estos espacios la oportunidad de financiar sus proyectos en el salvador para nadie es secreto y es una realidad también para latinoamérica donde la participación de las mujeres empresarias es más baja en relación a los hombres conscientes de esta situación y desde la creación del consejo nacional de inclusión país estamos trabajando muy fuerte como bandesal en participar activamente en la ley nacional de inclusión financiera en donde estamos desarrollando productos específicos algunos algunos productos específicos que pudiésemos mencionar está el producto banca mujer un producto insignia de grandes resultados a nivel institucional en donde ofrecemos condiciones especiales una metodología específica para microfinanzas sobre todo y condiciones de cobertura de garantía que pueden alcanzar hasta el 70% conscientes de que la acumulación de activos sobre todo para mujeres en los sectores de microfinanzas es más limitada a nivel de territorialidad estamos ampliando nuestros canales digitales para poder llegar de forma más ágil a nuestras empresarias que no tengan que necesariamente llegar presencialmente sino poder encontrar prevaluaciones respuestas requisitos consultas incluso asesoría y capacitación a través de medios digitales bueno tenemos muchísimo que agradecer al BID en términos del apoyo que nos han brindado y las y las asesorías que nos han dado que han permitido también avanzar en profundizar el financiamiento con las mujeres dentro de los cuales podemos mencionar la línea de crédito para recuperación económica de las mujeres empresarias en donde pudimos facilitar fondos la asesoría que nos brindaron para la transversalización del principio de igualdad y no discriminación no solo en el desarrollo de productos sino en la forma en la que operamos como institución y talleres recibidos en temas de sesgo en el sector financiero que son incluidos dentro de nuestra política y condiciones crediticias apoyando el crecimiento de la mujer muchas gracias mary muy interesante ya vamos a escuchar más sobre las iniciativas en la siguiente ronda paso a darle la palabra a roberto para que nos cuente un poquito por qué la importancia que da su institución a la el financiamiento de las empresarias mujeres adelante hola caridad muchísimas gracias bueno les envío un fuerte abrazo y realmente les agradezco por este importante espacio hemos recibido mucho apoyo de BID somos un equipo muy 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 poderoso de inclusión financiera acá en ecuador junto con los fondeos que nos han proporcionado justamente para fortalecer la inclusión financiera la corporación nacional de finanzas populares y solidarias acá en ecuador es una institución financiera pública nosotros somos un banco de segundo piso y nuestra misión fundamental es fortalecer a lo que se conoce como la economía popular y solidaria que acá en ecuador representan a través de sus instituciones financieras que son las cooperativas de ahorro y crédito las mutualistas representan más de un tercio del sector financiero nacional y en este sector sus socios generan el 80% del trabajo y el empleo de ecuador y un tema que es sumamente importante para la corporación es que detrás de cada operación de crédito que se otorga con los recursos de la corporación tiene que estar presente siempre el concepto de inclusión financiera y dentro de la inclusión financiera manejamos algunos conceptos finalmente que la población tenga acceso a productos y servicios financieros que las mujeres y jóvenes emprendedores tengan acceso a créditos productivos especialmente para créditos productivos de las micro pequeñas medianas de empresas tenemos en general el concepto de inclusión financiera en todo el sentido de la palabra por supuesto fortalecemos la economía violeta pero también tenemos actividades referentes de economía verde o también temas de inclusión social para el sector rural urbano y una de las estrategias que hemos incorporado dentro de la corporación es llegar a algo que mencionaban en las presentaciones anteriores tener conocimiento de la data estadística y del comportamiento de los usuarios de servicios financieros a nivel detallado en cada una de las operaciones a nivel de primer piso nosotros como banca de segundo piso pues trabajamos con instituciones financieras y les damos fondos de segundo piso para que se transformen estos recursos en microcréditos productivos ya de primer piso nosotros podemos recopilar esta información y hacer una extrapolación con diferentes bases de datos en que Ecuador tiene por ejemplo con el registro civil y diferentes instituciones que recopilan datos sociales y hemos podido llegar a identificar diferentes oportunidades para poder diseñar nuestros productos de segundo piso para estimular la incorporación y la inclusión financiera y fortalecer en todo el sentido de la palabra a la economía violeta otorgándole créditos productivos a mujeres especialmente entonces hoy en día gracias al apoyo de fondos y recursos de multilaterales especialmente del BID hemos conseguido resultados muy positivos por ejemplo hoy en día el 52% de las operaciones que se otorgan con recursos de la corporación se encuentran en manos de mujeres especialmente en manos de mujeres emprendedoras y hemos identificado por ejemplo que mientras más jóvenes son las mujeres emprendedoras más número de créditos y montos están adquiriendo en el sector nosotros como banca de segundo piso estimulamos a que las las instituciones financieras tengan herramientas para diseñar productos que fortalezcan la incorporación de mujeres por ejemplo les premiamos a las instituciones financieras cuando se otorgan plazos más largos tasas más bajas y por ejemplo en porcentaje se otorgan más créditos a mujeres les damos premios en tasas en plazos etcétera lo cual está motivando a que haya una verdadera inclusión financiera y los buenos resultados es que la mora por ejemplo y los indicadores financieros son espectaculares algo que les quiero compartir es que estos programas han provocado la construcción de una mora en una cartera de 0,05% lo cual es espectacular aquí en Ecuador y en cualquier parte del mundo porque justamente lo que comentaban los retornos de empresas administradas por mujeres se inyectan positivamente en el crecimiento de sus empresas y estamos visualizándolo con el quiebre de la información que tenemos estadística y econométrica a nivel regional por edad por etnia por diferentes campos y dimensiones que nos permite identificar cómo van avanzando los estímulos que se dan en el mercado lo interesante es que como banco de desarrollo como institución financiera pública que somos incidimos positivamente en nuestros aliados estratégicos que son cooperativas de ahorro y crédito privadas y de esta manera hemos llegado a capitalizar un 75% del market share haciendo que exista un efecto multiplicador importante para terminar les comento que la la corporación también diseñó un producto de fondo de garantía nosotros nos hemos convertido en garantes solidarios de aquellos socios de cooperativas especialmente de mujeres que al no tener un colateral o una garantía para acceder a un crédito nosotros nos convertimos en garante solidario de esa persona de esa mujer que necesita un crédito productivo para seguir mejorando su calidad de vida y sus empresas entonces esta herramienta ha sido muy poderosa como inclusión financiera para mujeres y ha sido beneficiosa y se ha inyectado muchos millones de dólares en Ecuador para fortalecer este fondo de garantía y es más aprovecho la cuña el BID ha capitalizado este fondo obteniendo resultados muy positivos y crecientes en la inclusión financiera como les mencionaban el 52% de las operaciones de crédito en Ecuador se encuentran hoy en día en manos de mujeres con los recursos que proporcionamos nosotros en el mercado muchas gracias muchas gracias gracias por esta interesante intervención introductoria le pasaría la palabra a Natalia para que nos cuente un poquito sobre la experiencia de Nafin y cómo es que Nafin ha decidido enfocar este aspecto del financiamiento a empresas de mujeres adelante sí muchas gracias caridad bueno aprovecho muy breve inicialmente agradecer la invitación a poder participar en este evento y poder transmitirles también desde Nafin lo que hemos estado trabajando lo que hemos estado realizando en este tema que realmente es muy importante nosotros desde Nafin partimos de la base de que pues ninguna sociedad se puede realmente desarrollar de manera sostenible que haya una distribución de oportunidades de recursos de opciones que sea equitativa tanto para los hombres como para las mujeres y si bien han habido avances importantes pues en materia de financiamiento en materia de mujeres empresarias hay varias limitantes por ahí revisamos unos datos del Banco Mundial donde 9% las mujeres tienen 9% menos de probabilidad que los hombres de poder tener una cuenta en una institución financiera por ejemplo y no solo es a nivel mundial también esto se refleja pues claramente en nuestra región en América Latina entendemos que tan solo 13 de cada 100 establecimientos que son liderados por mujeres han obtenido un financiamiento aquí en México obviamente el COVID también vino a ampliar estas brechas pero también presenta una oportunidad de poder trabajar en una reactivación económica que sea mucho más incluyente y mucho más sostenible entonces realmente estamos trabajando en una estrategia mucho más amplia de sostenibilidad que por supuesto incluye el importante componente de género la banca de desarrollo obviamente desempeña un papel fundamental para poder cerrar estas brechas históricamente hemos contribuido a poder brindar o poder aumentar el bienestar de nuestra sociedad tanto de hombres como de mujeres y pues partiendo de un fundamento de que la igualdad de género la equidad de género perdón es un pues es uno de los derechos es un derecho ¿no? de la sociedad desde ahí parte nuestro mandato y desde ahí se estructura nuestra estrategia de sostenibilidad como voy a comentarlo muy brevemente no quiero entrar tanto a detalle de las iniciativas porque sé que eso lo vamos a ver un poco más adelante pero de igual manera nosotros como banco de desarrollo trabajamos tanto en primer piso como en segundo piso y también bajo un esquema de garantías por ahí les platicaré un poco más adelante sobre nuestro programa de mujeres empresarias y otras actividades en el marco de nuestra estrategia sostenible muchísimas gracias Natalia aprovechando que estás que te he dado la palabra continuemos cuéntanos un poquito más sobre qué tipo de productos ha desarrollado Nafin que tienen un enfoque en las mujeres y también si de una vez nos cuentas un poquito a nivel interno cómo está abordando Nafin en su estrategia en su política institucional los temas de la igualdad de género dentro de la propia organización Sí, claro muchas gracias como bien comentas nuestra estrategia o nuestro enfoque en materia de equidad de género es tanto en la cultura organizacional pero también en las operaciones que realizamos dentro de Nafin voy a empezar con el tema de las operaciones de los programas que tenemos hoy en día desde 2015 se crea el programa de apoyo a mujeres empresarias este se crea con el apoyo de nuestra Secretaría de Economía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto Nacional de las Mujeres el objetivo de este programa es poder otorgar un acceso a un producto de crédito adecuado a las necesidades de las mujeres empresarias y que a su vez también se reconozca su calidad crediticia y su comportamiento de pago este programa opera a través de un esquema de garantías de Nafin en el cual Nafin pues maximiza obviamente el rendimiento de los recursos que se aportan que se aportan por los contragarantes y también comparte el riesgo con los intermediarios financieros en el marco de este programa también se han eliminado ciertas barreras de acceso al financiamiento que tradicionalmente se tienen para las mujeres por ejemplo el caso del aval o el obligado solidario o incluso las garantías hipotecarias para ciertos ciertos casos y la idea también es que se puedan proveer o brindar tasas preferenciales para las beneficiarias en el marco de este programa hay dos productos específicos uno que es mujer pyme que son de créditos hasta de 5 millones de pesos y lo otro que es crezcamos juntas que son créditos un poco más pequeños de hasta 300 mil pesos este es la diferencia digamos entre ambos es que el segundo el esquema de crezcamos juntas es para las empresas que están recién contando con una incorporación fiscal que empiezan a ser formales que son empresas pequeñitas que empiezan a profesionalizarse discúlpame es un poco un intermedio entre un microcrédito y un crédito primer entonces se tienen estos estos dos esquemas el programa pues desde 2015 ha colocado más de 20 mil créditos por más de 26 mil millones de pesos este digamos es como nuestro programa estrella en términos de género y como bien comentaba pues también estamos trabajando en otros aspectos de la cultura organizacional que se enmarca dentro de esta estrategia un poco más global de sostenibilidad que tenemos desde Nafin estamos trabajando en nuestra acreditación ante el Fondo Verde para el Clima en el año pasado en la sesión de julio de 2021 logramos una acreditación condicionada pero de igual manera pues nos convertimos en el primer Banco de Desarrollo Mexicano en poder obtenerlo fue un trabajo bastante pesado para las áreas pero bueno que al final de cuenta el resultado pues habla por sí solo dentro de estas brechas que debemos digamos de cubrir para poder obtener una acreditación ya completa del fondo es un tema de género necesitamos demostrar nuestras competencias en cuanto a una política de género que obviamente debe establecer las directrices para que Nafin pueda promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres tanto en el interior como en el tema de la cultura organizacional pero también en las operaciones hemos trabajado de la mano de cooperaciones técnicas y de organismos internacionales dentro de ellos el BID en la preparación de esta política de género que está pues prácticamente ya en su versión final lista para firmar y esperamos que antes de que termine este año ya podemos tenerla publicada dentro de nuestros portales de la mano de esta política tenemos nuestro plan de acción institucional de género que establece ya las acciones específicas que se establecen o que se guían a través de la política de género y también debemos desarrollar un tema de datos desagregados en materia de género para el cual estamos recibiendo el apoyo activo del Banco Interamericano de Desarrollo para poder identificar ya lo comentaban al inicio de las ponencias la importancia realmente de poder tener los datos que nos permitan medir la incorporación de las mujeres en nuestras operaciones esto es clave y así lo hemos identificado estamos trabajando en ello y realmente esperamos que a partir de este año ya podamos tener esa identificación en nuestra cartera de segundo piso que realmente es la cartera digamos prioritaria de nuestras operaciones dentro de Nafin por ahí también hay actividades que se generan desde el área de recursos humanos hay una serie de capacitaciones contamos con el protocolo para prevención atención y sanción de los seguimientos sexual y el acoso sexual estamos adheridos a un mecanismo voluntario que reconoce digamos a los centros de trabajo que cuentan con buenas prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación que es la norma mexicana para la igualdad laboral y la no discriminación y también participamos activamente en diversos grupos y en diversas membresías internacionales en grupos de trabajo específicos de género estoy hablando por ejemplo del grupo de Montreal o del IDFC donde estamos participando activamente en los grupos de trabajo de género y bueno por supuesto como Banco Nacional ya para finalizar como Banco Público de Desarrollo pues nos alineamos a las prioridades y a las estrategias que nos dicta digamos el gobierno federal entonces en ese sentido pues contribuimos activamente a los compromisos que México ha tenido a nivel internacional para poder alcanzar los objetivos de desarrollo en particular estamos aquí hablando del objetivo 5 entonces bueno esto es muy brevemente lo que estamos trabajando y cualquier pregunta con gusto la podemos ir comentando gracias mil gracias Natalia muy completa tu respuesta quisiera invitarle a Meria que nos contara un poquito sobre la nueva política institucional de equidad de género de Bandesal y no solo lo que supone en términos de los productos del banco pero también a nivel interno que acciones de transformación de la propia organización se están planteando con esta política gracias pero nosotros tenemos ya varios años trabajando en una en un consejo nacional de inclusión financiera en donde participan distintos entes del quehacer nacional en pro de facilitar el acceso y generar mecanismos tanto financieros como de desarrollo de bancarización que permitan el crecimiento sostenido y potenciar la micro y pequeña empresa como generador de empleo de beneficio de salud todos esos beneficios que todos sabemos que incluimos al apoyar a la micro pequeña y mediana empresa a partir de esta mesa de consejo nacional se crea en el 2021 la política nacional de inclusión financiera en donde continuamos participando distintos actores dentro de los cuales pertenece bandesal en el diseño específico de productos que permitan el acceso como bandesal en este sentido hemos profundizado nuestra capacidad instalada para para capacitar asesorar brindarse asesoría técnica generación de modelos de negocio con identificación de porcentaje de factibilidad de éxito entonces a través de este mecanismo de captura digital de este potencial emprendedor del desarrollo tanto en canales digitales como presenciales de su idea de negocio la estandarización de una matriz de KPIs que nos permite medir la factibilidad de éxito nosotros estamos abriendo el camino hacia un potencial crédito inicial brindado por la banca de primer piso o nuestros socios estratégicos en banca de segundo piso que permitan iniciar este negocio con gran éxito debo decir tenemos historias realmente conmovedoras de cómo desde una idea de negocio logramos generar empleo y beneficio a las sociedades entonces nosotros seguimos profundizando y seguimos avanzando en esas cuatro vías que puntualmente son la creación de nuevos productos principalmente Emprendes nuestro producto insignia y Banca Emprendes que va orientada específicamente a mujeres la digitalización e innovación financiera estamos por lanzar nuestra app como como Bandesal donde no solo facilitaremos información de crédito sino también educación financiera TIPS todo esto que viene relacionado al ecosistema de emprendedor el financiamiento de la MIPE allá con con la MIPE estamos ampliando la capacitación no solo a la idea de negocio sino ya más bien asesorías técnicas en los temas específicos requeridos por esta MIPE para su para potenciar su crecimiento ya dar el siguiente paso y finalmente educación financiera en términos de empoderamiento del consumidor que conozca cuáles son sus derechos que conozca educación financiera de financiamiento escalonado de acuerdo al crecimiento de su negocio nosotros como miembro del Consejo Nacional estamos creando continuamente como punto de partida una política institucional de igualdad de género la cual ha servido para el establecimiento de políticas internas y externas a lo largo de toda nuestra operación entonces este es un trabajo que no para este es un trabajo que continúa evolucionando continuamente pero como Bandesal tenemos muy claro el objetivo que es generar bienestar social de salud y educativo a través de la inclusión financiera en todos los en todos los sectores muchas gracias muchas gracias Mary para cerrar esta segunda ronda de preguntas quisiera invitarle a Roberto a que nos cuente un poquito también sobre qué cambios a nivel interno a nivel de CONAFIP se han realizado o se planea realizar precisamente para promover la igualdad de género al interior de la organización y también a ver si nos podría contar un poquito más y expandir nos habló un poquito sobre el uso de datos desagregados que han estado haciendo para analizar sus productos etcétera me gustaría invitarle a expandir un poquito más la experiencia que nos estaba compartiendo en su primera intervención adelante Roberto muchas gracias caridad disculpen activé el micrófono bueno internamente en la corporación hemos tenido muy presente el fortalecimiento de la economía violeta y por supuesto no se puede dar lo que no se tiene el 56% del personal que trabaja en la corporación está representado por mujeres por el personal femenino y en nuestro jerárquico superior en todos los procesos sustantivos de la corporación el 52% de nuestras el 52% de nuestras gerencias está liderada por mujeres esto ha sido interesante porque hemos podido diseñar productos específicos para para diferentes nichos de mercado y por ejemplo les la data la data que hemos procesado en la corporación nos permitió identificar que una de las brechas más grandes que se pueden ver en todos los segmentos productivos en todas las regiones del país una de las grandes brechas es el monto y la tasa en los créditos que reciben las mujeres para cualquier tipo de emprendimiento o créditos para sus micro pequeñas o medianas empresas es así que nosotros como banca de segundo piso al proporcionarles créditos de segundo piso a las 350 instituciones financieras que trabajan con nosotros ya estos fondos cuentan con ventajas competitivas de mercado que les permiten generar operaciones de crédito de primer piso mucho más competitivas en cuanto a plazos tasas y montos pero queremos ir un poco más allá y qué es lo que hicimos especialmente para microcréditos productivos por ejemplo uno de los productos estrellas cuando por ejemplo del 100% del fondo del segundo piso que les otorgamos se entrega el 60% de esos valores en créditos de hasta 5 mil dólares se les inyecta una un premio en cuanto a tasa para que la cooperativa de ahorro y crédito pueda trasladar este beneficio a su socio pero no nos quedamos allí implementamos un beneficio adicional cuando los créditos llegan hasta 10 mil dólares entregados a mujeres les damos también un reconocimiento o un premio en la disminución de la tasa de primer piso esto ha permitido que esta brecha en cuanto a monto en cuanto a tasa y en cuanto a plazo se cierre y sea mucho más 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 inclusivo hacia mujeres este producto esta esta connotación este perfilamiento en estos en estos fondeos ha permitido que el número de operaciones otorgadas a mujeres se estimule crezca más disminuyan estas brechas que les comentaba y que exista una incorporación al sector financiero más efectivo esto les comento un poco como resultados podemos profundizar muchísimo más cómo ha reaccionado cada nicho de mercado y cada segmento pero eso de allí nos tomaría mucho tiempo pero les podemos proporcionar toda la información muchas gracias Roberto muy interesante tenemos algunas preguntas que nos han enviado el público la audiencia que nos está acompañando hoy a través de la sección de questions and answers yo voy a hacer una primera pregunta y les invitaría a cualquiera de nuestros tres panelistas que deseen intervenir en la respuesta a que puedan hacerlo entonces la primera pregunta es bastante interesante y se refiere a cómo abordar el tema de los datos desagregados por sexo a nivel de intermediarios financieros en particular cuando se es una entidad de segundo piso dado que no tiene un acceso directo a las empresas entonces me encantaría escuchar cómo ha sido su experiencia en ese sentido y cómo han resuelto ese problema Roberto adelante vi que levantaste la manito de Zoom muchísimas gracias bueno nosotros tenemos una relación muy estrecha con las instituciones financieras con las que trabajamos y dentro de los convenios y contratos que firmamos para para otorgar la operación de crédito de segundo piso uno de los requerimientos que que planteamos en los convenios es que nos tienen que retroalimentar de la información de la persona que recibe el crédito productivo con nuestros recursos y simplemente tenemos una matriz con diferentes campos y dimensiones que es llenada por la institución financiera a la cual le damos el crédito de segundo piso y esa información es reportada a la corporación de manera permanente y esta información también la extrapolamos para medir la calidad de la data porque es importante contar con calidad asertiva que nos permita tomar decisiones la extrapolamos con la información que el estado ecuatoriano ya tiene por ejemplo sabemos que el crédito fue otorgada a una mujer con una cédula de identidad X la extrapolamos con el registro de civil del estado ecuatoriano y validamos que la información proporcionada por la cooperativa también coincide entonces hacemos un cruce de información detallado y sabemos en qué sector recibió el crédito qué edad tiene en qué provincia está en qué ciudad está etcétera un montón de campos y dimensiones que nos permiten recopilar la información para construir balances sociales muy interesante gracias Roberto antes de preguntarles a Mary o a Natalia si desean complementar y ya que mencionas el cruce de datos además de este cruce por ejemplo con la data del registro civil y las cédulas de identidad ¿se realiza algún tipo de cruce con las data por ejemplo las cámaras de comercio o las cámaras empresariales en parte también porque ahí hay información interesante sobre el representante legal la composición de la directiva y potencialmente podría haber sobre el accionariado de una empresa también en el esfuerzo de definir qué quiere decir que una empresa sea de propiedad de o esté liderada por una mujer que es una pregunta conceptual que también es compleja ¿no? y de paso Natalia o Mary por favor déjenme saber si desean corroborar antes de darle la palabra a Roberto si ustedes desearían complementar esta respuesta Natalia veo que levantaste la mano sí no la veo pero por eso así sí justamente creo que mi comentario lleva un poco en el sentido de esto último que comentas la complejidad realmente parte de la definición de qué hace a una empresa propiedad de una mujer y creo que es un poco parte de la discusión que actualmente se está teniendo desde el lado mexicano nosotros nosotros tenemos de igual manera esta cercanía con los intermediarios financieros y en las cédulas que nos reportan pues existe el indicador que no necesariamente es reportado y es ahí donde empieza también un poco la complejidad entonces yo creo que parte del esfuerzo de partir de la sensibilización que se tiene que hacer a la banca a los intermediarios financieros tanto bancarios sino bancarios realmente de la importancia de poder contar con estos datos y de la importancia más allá del simple dato sino del impacto realmente que queremos tener y del impacto realmente que queremos alcanzar también creo que parte de una regulación en mayor medida hay un énfasis o un poco en este tipo de información de la relevancia de este tipo de datos y desde los reguladores que una norma o que es enorme este tipo de reporteo pues creo que también sería bastante favorable para poder avanzar justamente en esta parte muchas gracias Natalia Mary adelante de acuerdo yo solo complementando un poco lo que comparten los compañeros efectivamente poder contar con data específica relacionada no solo al sector sino al tamaño y el destino al crédito el cual estamos financiando desde Bandesal nos permite capturar información de todas las instituciones a las cuales otorgamos créditos de segundo piso también de una estrofia de comiso e incluso de primer piso y contar con una data mucho más amplia para el desarrollo o adecuación de productos existentes en pro de destinos estratégicos país para poner un ejemplo muy sencillo nosotros acabamos de hacer una modificación importante en nuestra política agrícola que para El Salvador es de alta relevancia no solo desde el punto de vista de contexto social sino desde el punto de vista medioambiental en donde tenemos la grata sorpresa que participa ya el Consejo Nacional del Café mujeres en el café y estamos apoyándolos directamente y esta data nos permitió poder entender la necesidad y el crecimiento que requería este mercado y hacer una modificación una modificación que esperamos beneficia en términos de tasa en términos de condiciones para el crecimiento inmediato del nicho entonces es crítico todo el tema de acceso a la data y cruce me llevo alguna de las buenas prácticas del compañero muchas gracias Mary no sé si Roberto querías añadir algo más para cerrar esta sección de cruce de data y de información gracias Caridad aquí lo importante es el desarrollo de plataformas de inteligencia del negocio data warehouse BI y manejo de megadata como ustedes saben hay muchas instituciones que recopilan información y la corporación está en condiciones de conectarse a data y a bases de datos importantes para poder poblar de mayor valor agregado y mayor luz mayor visibilidad y análisis nuestra información respondiendo un poco a tu inquietud Caridad además de tener cruces de datos con el registro civil ecuatoriano trabajamos muy estrechamente con la superintendencia de economía popular y solidaria con quien tenemos acuerdos y también tenemos diferente acceso a muchas bases de datos que nos permiten nutrirnos de información muy valiosa para la toma de decisiones y siempre siempre tener data lo más certera y rápida posible porque cualquier experimento o cualquier implementación en nuestros productos y servicios generan impactos relativos muy grandes en el mercado y tenemos que identificarlos rápidamente para saber si tipo prueba error el mercado va reaccionando y va creciendo la inclusión financiera especialmente en los nichos de mercado que queremos atender en este caso economía violeta y prueba error prueba error hemos ido ajustando nuestros productos para poder alcanzar una inclusión financiera tan exitosa como la hemos alcanzado con la incorporación de mujeres al sector financiero productivo muchas gracias Roberto paso a una segunda pregunta que se refiere al uso del o al potencial de las fintech precisamente para superar algunos de los obstáculos de la exclusión financiera no sé si alguno de ustedes de los participantes quisiera compartir alguna experiencia en ese ámbito no necesariamente no está bien a ver Roberto bueno el tema de fintech en Ecuador todavía está digamos que muy 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 verde todavía no existe una regulación muy clara y robusta para el sector de fintech pero en temas relacionados por ejemplo a open banking la corporación ya ha dado unos pequeños pasos hacia open banking para que las personas de la economía popular y solidaria puedan tener acceso a una plataforma que la corporación ha diseñado con el objetivo de que independientemente de la institución financiera que le pueda proveer productos y servicios de crédito o de ahorro puedan ser atendidos entonces tenemos una base de datos que es compartida a nivel nacional a todas las instituciones financieras de la economía popular y solidaria datos de personas que están requiriendo servicios y estas instituciones financieras pueden contactarlos para que puedan ofrecerles sus productos y servicios de una manera democrática de una manera abierta entonces una persona que necesita determinado producto financiero va a recibir llamadas de más de una institución financiera para poder cubrir su necesidad estamos dando pequeños pasos pero muy grandes en Ecuador en temas de open banking a través de esta plataforma de la corporación se llama Cisco sistema de contactabilidad este es un primer gran experimento que ya tiene un par de años en ejecución muchas gracias otra de las preguntas que surge en el chat tiene que ver con la evaluación del riesgo en particular cuando las empresas no cuentan con un historial financiero no sé si alguno de nuestros participantes nos puede contar a ver veo Mary que levantaste la mano cómo abordan ustedes ese tema adelante gracias nosotros de Bandesal hemos logrado no solo desarrollar sino continuar evolucionando en una metodología crediticia que pueda leer con la mayor certeza posible cada uno de los sectores en los cuales interactúan las mujeres empresarias hablamos desde emprendedor microempresario hacia adelante tenemos equipos especializados para el levantamiento en campo tenemos metodologías o matrices de KPIs que permiten hacer una llevar de lo cualitativo a lo cuantitativo la idea de negocio permitiendo tener un mejor acercamiento con las áreas de riesgo de acuerdo a cada perfil la medición del riesgo de acuerdo a perfil las políticas las condiciones van de acuerdo a cada perfil y nos ha permitido tener una enorme penetración en los pocos años que tiene el primer piso funcionando en El Salvador en Mandesal en pro del desarrollo económico del NIC muchas gracias no sé si Natalia o Roberto desearían añadir algo simplemente comentar que justamente estos esfuerzos son parte de lo que estamos previendo como parte del plan de acción que es un poco un plan de acción como más institucional que abarque ya distintos aspectos del tema y que esperemos ya este año podamos ponerlo en marcha para poder la siguiente vez que tengamos este webinar podamos ya empezar a hablar de las acciones extendidas excelente muchas gracias Natalia creo que es súper importante precisamente eso escuchar de cada uno de ustedes que hay ese momentum de cambio y que se está mirando realmente el negocio con una mirada y con un lente transversal donde se está mirando como un aspecto central el tema de cómo el sector puede promover la igualdad de género también a nivel de las empresas bueno estamos casi sobre el tiempo entonces le voy a pasar la palabra a Karina para que haga un cierre no sin antes agradecerles muchísimo Mary Roberto y Natalia por acompañarnos en esta discusión hemos aprendido del trabajo de ustedes y también nos entusiasma escuchar que es un sector en ebullición donde las cosas están cambiando donde se sigue aprendiendo y desarrollando nuevas soluciones que son tan necesarias para precisamente cerrar estas brechas en el financiamiento que experimentan las empresas de propiedad de mujeres les agradezco por sus aportes hoy y sigan adelante con ese muy buen trabajo Karina adelante tienes la palabra muchísimas gracias Caridad y muchísimas gracias a todos nuestros panelistas y ponentes que nos han acompañado en la mañana de hoy y por supuesto a las personas también participantes que estuvieron muy activamente haciéndonos preguntas en el chat y acompañándonos en el evento su opinión nos importa y nos impulsa a hacer las cosas cada día mejor por eso les invitamos a completar una corta encuesta de satisfacción sobre el evento haciendo clic en el link que les acabamos de enviar en el chat o también a través del código QR que están viendo ahora mismo en pantalla les invitamos también nuevamente a descargar las publicaciones que las consulten las compartan y nos dejen saber sus impresiones están disponibles tanto en español como en inglés y con esto damos por finalizado este webinar nuevamente el nombre del Banco Interamericano de Desarrollo BID agradecemos nuevamente su participación y esperamos que la información compartida haya sido de utilidad muchísimas gracias 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 gracias